Antes que nada quiero agradecerle muchísimo a Lambrota Col y a Marcelo Katz por haberme invitado. Entiendo que fueron los primeros que invitó, sobre todo porque nos conocemos desde la secundaria. Y rápidamente le dije que sí, no lo dudé un minuto. Y tal vez él no sabe por qué, pero quiero contarles por qué fue esa decisión tan rápida de venir acá. A participar en este evento. Yo nací en La Carlota, un pueblito de Córdoba. Cuando tenía 6 años mis padres decidieron venir acá a Buenos Aires. Y empecé en una escuela pública, no fui a una escuela judía. Y mis padres para brindarme la formación judía nos empezó a traer a Lambrota Col. Así que de los 6 años hasta los 12 más o menos, yo vine acá a Lambrota Col, a las actividades. Íbamos a la Quinta de Benavides. Y es aquí donde conocimos los primeros cuentos de judaísmo, tradiciones, el primer Kabbalah Shabbat. Fuimos varias veces a las colonias de Huerta Grande. Con lo cual, tengo un agradecimiento muy particular con Lambrota Col. Y es por ello que apenas me invitó, no dudé un minuto y acepté. Porque espero con mi presentación aportar un granito de arena en este proyecto. Que a su vez es una forma de ayudar a Lambrota Col. Así que por eso, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quería compartir con todos ustedes, y sobre todo con los jóvenes, a los cuales entendemos que queremos llegar y tratar de hacerles un clic, es que uno no nace empresario. No es que uno cuando es chiquito, dice, ya tiene todo para ser empresario, o sabe que va a ser empresario. En mi caso particular, nací en una familia de profesionales, de médicos, donde los valores principales eran la familia, una buena educación, sobre todo una muy buena educación, y tradición judía. Pero era una familia de profesionales, así que cuando me estudiaba y cuando me recibí, nunca se me pasó por la cabeza que iba a terminar siendo empresario. Y eso es muy importante. A todos aquellos que hoy no saben exactamente qué van a hacer, si profesionales, si empresarios, si artistas, estén con la cabeza muy abierta, porque uno no lo sabe desde el comienzo, no lo sabe cuando está estudiando, y uno tiene que estar de vuelta, muy atento para seguir la vocación. Como decía Varsky, uno puede cambiar de muchas cosas, no puede cambiar la vocación que tiene en lo profundo de uno mismo. Para contarles qué es lo que entiendo yo, una forma de ver qué es ser empresario, hay dos frases que a mí siempre me quedaron muy grabadas, y que me permiten compartir con ustedes qué es para mí ser empresario. La primera es, suerte es estar preparada cuando la oportunidad aparece. ¿Y por qué me gusta mucho esta frase? Porque primero dice, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que formarse. Cuando aparece la oportunidad, uno tiene que estar preparado. Segundo, porque uno tiene que tener la suerte o la brajá de que se le presente una oportunidad, pero también de que pueda verla, de que pueda captarla. Y en eso también está la suerte de tener una oportunidad frente a uno. Y tercero, tiene que estar preparado, tiene que estar mentalizado a aprovecharla. Muchos de los que me precedieron en la palabra dijeron, el tren pasa una vez. Yo no sé si pasa una vez, pero cuando pasa hay que tratar de agarrarlo. Y en ese sentido, uno tiene que estar mentalizado, tiene que estar preparado para abalanzarse sobre las oportunidades cuando aparecen. Cuando uno tiene una idea, cuando uno tiene una visión, cuando se aparece una oportunidad, bueno, tiene que estar preparado, listo, para zambullirse en ella sin dudarlo. Porque si uno duda, tal vez pasa y la pierde. La otra frase, que a mí me gusta mucho, me la contó un profesor cuando estaba haciendo el máster en negocios, que me dijo, un negocio es como un pájaro volando en el cielo. No es suficiente ver al pájaro volar, hay que saber cómo cazarlo, hay que saber cómo bajarlo. Y a mí me gusta porque, por un lado, para ver el negocio, para ver el pájaro, uno tiene que estar mirando al cielo. Si uno está mirando la tierra, imposible que lo vea. ¿Qué quiere decir? Chicos, estén atentos, estén con todos los sentidos prendidos, porque hay que estar mirando al cielo para ver el negocio. Segundo, hay que tener la forma de cazarlo. Uno puede ver el negocio, pero después hay que concretarlo. Y para eso es muy importante prepararse, formarse, estudiar, y eso uno no se puede cansar de repetirlo, porque tiene que tener la forma de cazar al pájaro, y eso es la formación. Y por último, tiene que estar decidido, porque si uno no dispara, si uno dispara puede no pegarle al pájaro, y puede no hacer el negocio, no capturar la oportunidad. Pero claramente, si no dispara, seguro no lo hace, y por eso uno tiene que estar dispuesto a correr el riesgo. Correr el riesgo quiere decir intentarlo, a veces sale bien, a veces salió mal, pero intentarlo. Yo también para contarles cuáles fueron los momentos de click de mi vida, quiero contarles tres decisiones, o tres momentos claves donde tuve que tomar decisiones que me permitieron llegar a donde estoy. Primero cuando me recibí, tenía 21 años, o 22 años, me había recibido de economista, estaba empezando el máster, pero empecé a buscar trabajo, o empecé a buscar un trabajo formal, ya trabajaba, y había recibido muchas ofertas de bancos, bancos de primera línea, bancos extranjeros, el Citibank, el J.P. Morgan, el Chase Manhattan, que era como el sueño de todo economista, recibirse y ya poder entrar en uno de esos bancos internacionales que eran todo el prestigio, Estados Unidos, Nueva York, etc. Yo, en cambio, no acepté esas ofertas y decidí aceptar la invitación de un chico que en ese momento, un muchacho que en ese momento era tres años mayor que yo, y acepté esa invitación de armar una sociedad y él, yo y un secretario comenzamos a trabajar en una idea, en un proyecto, en un negocio, en un pájaro que veníamos volando, y 10 años después habíamos logrado construir una de las principales empresas del país, nadie sabía cómo lo habíamos hecho, habíamos podido construir en 10 años, ir a Salto Palermo, Cresud, y la verdad que eso es consecuencia de haber tomado el riesgo, haber visto la oportunidad, no haber dudado y haberme abalanzado sobre ella, creo que ese es un clic que quiero compartir con ustedes, hay momentos que uno tiene que seguir su intuición y lo que le gusta, y no tanto el análisis racional de lo que uno tiene que hacer o tendría que hacer. La segunda decisión clave, que también muestra que no todas las decisiones son correctas, fue cuando al cabo del primer año, el primer año de ganancias, que nos había ido muy pero muy bien, que era mi socio y es mi amigo, Eduardo Elsten, creo que cometió el único error de negocios que lo voy a hacer en su vida, y fue ofrecerme comprar más acciones con la plata que habíamos ganado, y yo dije que no, porque claro, es la primera plata que habíamos ganado, y dice, bueno, la verdad que mejor tener la plata en el bolsillo y no más acciones, bueno, grave error, ese fue el clic negativo, el clic a la menos uno, creo que siempre hay que, si uno quiere ser empresario, siempre tiene que apostar, siempre tiene que arriesgar, siempre tiene que invertir. El tercer clic, creo que el clic más importante, era el año 2003, tenía 40 años, ya habían pasado unos 14 años de trabajar en sociedad en el grupo IRSA, y empecé a estar mal, empecé a sentirme satisfecho, no estaba contento, iba al trabajo y si bien las cosas iban bien, no lo disfrutaba. Entonces decidí separarme del grupo IRSA y abandonar un lugar muy cómodo, muy placentero, de mucho prestigio, de mucho poder que era el vicepresidente, el número 2 del grupo IRSA, Alto Palermo, Banco Hipotecario, y comenzar una aventura nueva, que es irme con solo 3 personas, y comenzar desde cero. Así que eso hice, y ese fue el clic más importante en mi vida profesional, porque la que tomé a los 23 años era casi intuitiva, casi, digamos, de irresponsable. Esta fue una decisión muy pensada, y es la que estoy más satisfecho de todas, y creo que es una muestra, es otro clic, y se lo digo a los chicos sobre todo, que es cuando quieran comenzar de nuevo, porque no están contentos con lo que están haciendo, dense el gusto, tienen que hacerlo. Empiecen de nuevo, empiecen de cero, porque si lo hacen con gusto, siempre va a ser para bien. Ahora, dije que yo me fui con 3 personas, y eso me lleva al segundo tema que quería charlar con ustedes, como empresario, es contarles cuáles creo que son mis principales activos, son mis principales recursos. Ahí en la presentación de clic decía, idea, pasión, recursos, y el cuarto era, y acción, ¿no? Y el equipo es los recursos que uno tiene. Y déjeme decirle que del equipo, el puntal, el pilar fundamental de mi equipo es mi esposa, porque ella es la que me acompaña, la que se ocupa de mi familia, de mi casa, de mis cosas, y sobre todo es la que me baja a tierra, es la que me da cabida a tierra, porque cuando vengo y estoy en una cima, como decía Alejandro, ella me baja a tierra, y cuando estoy en un valle, ella me lo pone en perspectiva, me muestra a la familia, a los chicos, y me vuelve también a tierra. Entonces, no se lo digan, porque ustedes... No se lo digan, porque ustedes, la mitad de los que están acá, que son hombres, saben lo que es aguantarse una esposa judía, imagínense una esposa judía agrandada, así que no se lo digan, por favor. Bueno, entonces, el equipo es uno de los principales activos. ¿Cuál es el segundo activo que tengo, y que creo que explica gran parte de los resultados que podemos llegar a tener? Y es el tema de la credibilidad, es el tema de la palabra, es el tema de que la gente, los bancos, los mercados, los otros empresarios, confíen en uno. Y muchísimo, muchísimo de lo que hemos logrado últimamente, y lo que he logrado a lo largo de toda mi vida empresarial, se basa en eso, en haber tenido palabra, en haber cumplido con lo comprometido, y bueno, eso es una gran satisfacción. Y a los chicos les digo, la carrera empresarial, como todo en la vida, no es una carrera de 100 metros, es una maratón, y uno tiene que construir pensando en el muy largo plazo, y siempre vuelve, y siempre paga. Muchas veces uno puede tomar un atajo, incumplir una palabra, incumplir una promesa, y en el corto plazo es bárbaro, y a uno le va mejor. Pero créanme que a largo plazo, construir credibilidad, y construir una palabra, es clave en el mundo de los negocios. Sobre todo porque el nombre es, como se dice, lo único que llevamos a la tumba. El nombre es lo que heredamos de nuestros padres, y siempre hay que recordar que el nombre es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nuestros hijos no van a poder liberarse nunca del nombre que van a heredar de nosotros, y eso es muy importante tomarlo siempre en cuenta. Y como, digamos, para reforzar esta idea, quiero contarles qué es lo que se dice en la tradición judía, en los valores judíos, del tema de la palabra, y comentarles que en el libro de los proverbios dice que un buen nombre es mejor que un buen aceite. En aquellos momentos no había nada más preciado que el aceite, y ahí se decía que mucho mejor que el mejor de los bienes era tener un nombre. Y otra frase que me gustó mucho, de Pirkei Abot, dice que hay tres coronas, la corona de los reyes, la corona de los sacerdotes, y la corona de la sabiduría. Pero que la mejor de todas las coronas es la corona del buen nombre. Así que imagínense, la corona del buen nombre en Pirkei Abot para el judaísmo es más que ser rey, es más que ser un sacerdote, es más que ser un sabio. Y yo refuerzo el tema de la palabra porque no solamente es nuestra obligación moral y es parte de los valores del judaísmo, sino también porque al final de cuentas yo puedo asegurarles que es la mejor estrategia y da los mejores resultados en los negocios. Con lo cual, lo que quiero dejarlos es con la idea de que estén preparados, aprovechen las oportunidades, no lo duden, tomen riesgos, pero siempre, siempre sobre los valores del judaísmo, sobre el valor de la palabra, el compromiso y la verdad. Y creo que instituciones como el AMBRO TACOL nos ayudan todos los días a que podamos seguir forjando esas ideas y sobre esas ideas es sobre las que hay que hacer los buenos negocios. Es sobre las buenas ideas, esas que mencioné, es donde uno puede hacer negocios y estar satisfecho con uno mismo y pasar a nuestros hijos el buen nombre que le damos a nuestros padres. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos